¿Qué es el caso de la investigación de homicidio del Estado de Bolivia? Este ciudadano fue convidado por dos mujeres a ingerir bebidas alcohólicas en el momento que estaba en avanzado estado de ebriedad. Se apersonan otros sujetos, proceden a darle muerte utilizando para ello un arma blanca, luego lo dejan abandonado en las riberas del río Guairén. Aquí comienza el proceso de investigación y se determina que los responsables de este homicidio son la ciudadana Perla Margarita Cruz Barreto, de 21 años de edad, Yami Leidis Manila Gómez, 25 años de edad, apodado a la India y quien también pertenece a la misma etnia indígena Taurepan. Daniel José Yepes Zavala, 18 años de edad, apodado el Tripa. Junior José Rodríguez Méndez, de 21 años de edad, apodado el Junior. Luis Alejandro Urbaneja Mejía, 24 años de edad, apodado el Nietzsche. René Antonio Cumaná Sánchez, 22 años de edad, apodado el Tuerto. Dos sujetos, aún por identificar, apodados el Muerto y el Flakowski, quienes aún no han sido identificados y se trata en estos momentos de lograr su identificación para solicitar su posterior orden de captura a través de los tribunales de justicia. Este hecho ocurre en la población de Santa Elena y Guayrén, sector La Constituyente, calle Principal, el día 29 de enero del presente año, en horas de la noche. Ya fueron recuperadas parte de las evidencias que fueron sustraídas a este obsiso, tales como un vehículo, moto, prendas y dinero que se habían llevado estas personas una vez que causan el homicidio, ocurre el homicidio y logran ingresar a su vivienda y sustraen gran cantidad de prendas.